¡Buenas noches, Ecuador! ¡Solidio ecuatoriano! ¿Dónde están esas barras? ¡Eso, ahí están! ¡Buenas noches, Ecuador! Regresa cuando tú sientas que tu verdad está conmita Regresa, no te preocupes, aguanto el llanto todos los días Y mientras vas regresando, voy preparando tu bienvenida Con alegría, con alegría, con mi sonrisa Con mi sonrisa ¡Oh! Quisiera tener casita de buena madre y caña Para que tú, mi bonita, vivas conmigo mañana Quisiera que tú regreses cuando lo sientas, cuando lo sientas No esperes que yo te llame y me pegue el pique pa' no encontrar Regresa cuando tú quieras, cuando lo creas más conveniente Regresa cuando tú sientas que tu verdad está conmita Regresa, no te preocupes, aguanto el llanto todos los días Y mientras vas regresando, voy preparando tu bienvenida Regresa cuando tú quieras, cuando lo creas más conveniente Regresa cuando tú sientas que tu verdad está conmita Regresa, no te preocupes, aguanto el llanto todos los días Y mientras vas regresando, voy preparando tu bienvenida Inicia el desfile Tatiana Chele Villacuarte Representa la provincia de Manaví Tiene 20 años, sus medidas 90, 59, 90 Gusta de ir a la playa y diseñar Sigue Kimberly Bravo Morán de 21 años Ella viene de la provincia del Guayas Sus medidas 90, 64, 91 Le gusta bailar, leer y compartir con su familia Es tiempo de recibir a Estefanía Real Pepérez de Pichincha Con 22 años de edad, sus medidas 90, 63, 95 Gusta de cocinar y de leer Recibimos a la representante de El Oro, Yanela Gallardo Herrera Ella tiene 22 años, su hobby es bailar Y sus medidas son 90, 62, 92 Zulay Castillo Velasco, es de la provincia de Esmeraldas Tiene 20 años, sus medidas 88, 58, 90 Gusta de leer, bailar, cantar y compartir con su familia Desde Guayas viene Erika Guerrero Mejía de 21 años Sus medidas 87, 60, 85 Le gusta bailar, viajar e ir de compras A continuación, Tatiana Mondoñedo Farías De la provincia de El Guayas Tiene 20 años, sus medidas 90, 62, 90 Gusta de bailar, disfruta de estar con su familia y amigos Además de practicar Paul Fitness Recibimos a Ana Gabriela Barahona Andrade de 23 años Sus medidas 90, 63, 91 Le gusta leer y escribir poesía Ella representa a Pichincha De la provincia de El Guayas Nicole Ceballos Correa 21 años de edad, medidas 90, 60, 90 Ella gusta de practicar danza contemporánea Ahora continuamos con Cipriana Correa Macías de Esmeraldas Tiene 21 años Sus medidas son 85, 60, 90 Sus hobbies son bailar y ver partidos de fútbol Desde Manaví Lidia León Guillén de 20 años Sus medidas 84, 60, 95 Él disfruta de la lectura y el juego de fútbol A continuación Tatiana Lohor Hidalgo de 20 años Sus medidas 90, 60, 90 Sus hobbies son viajar y cocinar Y representa a la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas Recibimos a la representante de Guayas Cristel Ollague Merizalde de 22 años Medidas 89, 61, 90 Ella cuenta como hobby tocar la armónica Con nosotros Melina Moriano Zambrano de 23 años Sus medidas 88, 60, 90 Ella representa a Manaví Y le gusta patinar, leer y escuchar música María José Molina Marín Tiene 19 años Sus medidas 90, 62, 92 Representa a la provincia de Azuay Me encanta leer libros de ciencia ficción Seguimos con María del Carmen Moncayo Game Ella viene de la provincia de Guayas Sus hobbies son cocinar, hacer manualidades y bucear Tiene 21 años y sus medidas son 92, 62, 92 A continuación Stephanie Tamayo Castro de Pichincha Tiene 20 años Sus medidas 90, 60, 90 Ella le gusta cantar y bailar Cerramos este primer desfile de la noche Con Carolina Aguirre Pérez De 19 años Sus medidas 90, 60, 90 Ella representa al Guayas Y sus hobbies son cantar y bailar jazz Los diseños fueron de Aracel y de Buco de Ita y Mode Accesorios de Jambal Y zapatos de Macchiato de Paulina Anda Regresa cuando tú quieras Cuando no sientas, cuando no sientas Recuerden que yo te llame y me pegue el pique para encontrarte Regresa cuando tú quieras, cuando lo querías más conveniente Regresa cuando tú quieras, cuando lo querías más conveniente Regresa cuando tú sientas que tu verdad está conmiguita Regresa no te preocupes, pero aguanto el llanto todos los días Y mientras vas regresando voy preparando tu bienvenida con alegría Con alegría, con alegría, con alegría Con mi sonrisa, con mi sonrisa, con mi sonrisa Con alegría, con alegría Con alegría, con alegría Con alegría, con alegría Con alegría, con alegría Toda la vida, toda la vida, toda la vida con alegría.